Una tiguerita con unos moños, flaquita, bien bonita, y me dice Yo soy de la directiva del Club Sainabue de San Cristóbal y yo quisiera, a nombre de ellos, que usted nos vaya a dar una chance. Fue Ramonito. Aplausos a Ramonito. Aplausos a Ramonito. Y Sainabue, solamente el nombre de Sainabue, que ese señor que está ahí lo liga siempre a la zarandunga de Baní, me hizo realmente reencontrarme, enamorarme, queriéndose parte de esa realidad. No hay dos lugares como San Cristóbal en base a la identidad dominica, no lo hay. Una riqueza extraordinaria que no se ha sabido manejar, investigar y aprovechar. Y en el momento de ir a la identidad dominica, no lo hay. Y en el momento de ir a la identidad dominica, no lo hay. ¿no?